Vamos a hacer un Get Ready With Me, hoy es sábado y nos toca salir a hacer, ustedes saben, esas pequeñas diligencias que no tenemos tiempo de hacer en la semana Voy a empezar a hidratar el rostro con el Milk de Rode, que te deja la piel súper hidratada, te deja un glow mi amor, un glow hermana fabuloso Se me olvidó ponerme mis pinzas de Influencer Como maquillaje me va a estar poniendo la CC Cream, yo tengo la tonalidad Fair, me encanta, es bastante ligera, te va ayudando con las imperfecciones del rostro Mira que bonita queda la piel, hermana, me tengo que arreglar las cejas, yo no puedo continuar sin arreglarme las cejas Y bueno, ustedes saben que yo amo el Precisely My Brow Pencil de Benefit, tengo la tonalidad 2.5 Y este es el Precisely My Brow Wax No vamos a poner más nada, entonces lo que voy a hacer es a sellar esto con los polvos de One Side, estos son los Translucid Powder Nos vamos a aplicar, of course, un poquitito de bronzer, estos son los Butter Bronzer de Physicians Formula Y aplicamos un poco, amo estas brochas de Patrick Ta, las amo, las amo, me encantan Vámonos con el blush, señores, Patrick Ta, of course Este es Not Too Much, este es de los últimos que sacó, mi amor, como estamos en otoño, una cosa, verdad, marroncita, una cosa bonita ¿Qué les parece? Me gusta Vamos a terminar esto con un poquito de máscara de pestañas y me voy a poner esta, señores, esta me encanta, esta es del Mercadona Y miren, les voy a enseñar porque me encanta, por este bupillón Me parece fabuloso, llega a todas las pestañitas y me deja las pestañas súper separadas ¿Ves? Y señores, ustedes saben que yo no soy de mucho gloss, pero estos de It Cosmetics, estos son los Confidence Yo tengo este que es transparente y me gusta porque me hidrata el labio, pero no me da esa sensación pegajosa Ustedes saben que no los uso mucho, pero estos me han convencido Mi hermana y me suelto el pelito, me lo arreglo un poco y ya estoy lista para las diligencias de este sábado Nos vemos